En este vídeo vas a descubrir cinco mitos que existen sobre los plásticos de un solo uso que seguro que conoces y verás qué dice la ciencia sobre ellos. Una información que es muy importante que conozcas porque te va a dar una visión que tal vez no tuvieras y tan solo te pido que lo veas hasta el final para que tengas la información completa. ¿Quieres saber cuáles son? Pues vamos a por ello. ¿Te has fijado en la cantidad de envases de un solo uso que hay? Seguro que te has fijado en los estantes de algún comercio repletos de productos envasados, botellas de plástico, latas de metal, botellas de vidrio y puede que te hayas parado a pensar en la cantidad de residuos que generarán todos esos envases, ¿no es así? La verdad es que es fácil sacar la conclusión de que el principal problema ambiental es el exceso de envases de un solo uso que existe debido a la cantidad de residuos que estos generan. Y sí, sé que esta conclusión parece la más acertada, pero eso es porque todavía no sabes que la mayoría de los impactos ambientales de muchos productos de consumo, incluidos los refrescos, están ligados al producto que está dentro del envase. Tal y como explica Celine Miller, que es una ingeniera ambiental de la Escuela de Medio Ambiente y Sostenibilidad y directora del programa de medio ambiente de la Universidad de Michigan, que ha utilizado el análisis del ciclo de vida para sacar algunas conclusiones sobre cinco mitos generalizados de los plásticos de un solo uso y que ha publicado en la revista Environment Science and Technology. El análisis del ciclo de vida es una herramienta científica, metodológica y objetiva con la que se pueden establecer los impactos ambientales de todo el ciclo de vida de un producto, donde se analiza múltiples categorías, incluyendo el cambio climático, el uso de energía, el agotamiento del agua y los recursos, la pérdida de la biodiversidad, la generación de residuos, la toxicidad y la ecología. Es una herramienta compleja que tiene en cuenta muchísimos parámetros y que se utiliza por personal especializado. Pero para que conozcas mejor en qué consiste, qué fases se analizan y cómo nos puede servir para elegir las opciones más ecológicas, te dejo un vídeo en la parte superior derecha donde te lo explico de una manera muy didáctica. Tenemos que partir de la base de que no existen materiales buenos y materiales malos en sí, porque todos tienen sus ventajas e inconvenientes. La clave está en utilizar el más adecuado según las necesidades y para esto es fundamental la herramienta del análisis del ciclo de vida. Y es que el medio ambiente no entiende ni de creencias ni de tendencias, sino de ciencia y de conciencia. Y si de verdad queremos avanzar hacia un mundo más sostenible, tenemos que procurar tener una visión más amplia y entender que en el medio ambiente no todo es blanco o negro, sino que hay una escala de grises porque intervienen muchísimos factores, por eso la ciencia es tan importante. Según la ingeniera Miller, los consumidores tienden a centrarse en el impacto del envase más que en el impacto del producto en sí mismo, pero el consumo consciente que reduce la necesidad de los productos y elimina el desperdicio es mucho más efectivo para reducir el impacto ambiental general que el reciclaje. Y esto es precisamente lo que dice el lema de todos somos reciclaje, que el mejor residuo es el que no se genera, porque así evitamos todos los costes ambientales, sociales y económicos de tener que tratarlo. Y el reciclaje no deja de ser una medida correctiva para los residuos, aunque es necesaria porque se terminan generando residuos en mayor o menor medida y hay que aprovecharlos de nuevo como recursos. Centrándonos ya en los plásticos de un solo uso, la producción y eliminación de los envases a menudo solo representa un pequeño porcentaje de los impactos ambientales de un producto durante su vida útil. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya que prestar atención a la contaminación y otras preocupaciones ambientales asociadas con los plásticos, sino todo lo contrario. Es un reto que debemos de solucionar urgentemente de la mejor manera posible y con el respaldo de la ciencia. Y para situar el problema de los residuos plásticos en el contexto adecuado, es necesario analizar los impactos ambientales que ocurren en cada etapa del ciclo de vida de un producto. Y esto va desde la extracción de los recursos naturales y energía necesaria para su fabricación hasta el tratamiento como residuo o su eliminación. No solo tenemos que fijarnos en el producto una vez que se convierte en residuo. Esto que te voy a decir ahora es totalmente comprensible y precisamente por esto estoy haciendo este vídeo, para que la gente que no tenga estos conocimientos residuos consiga esta importante información. Y es que, para las personas que no están formadas en medio ambiente, es fácil centrarse sólo en los residuos de envase porque es algo físico que se ve. Cajas, botellas, latas y una larga lista. Pero hay una amplia gama de impactos ambientales que no se ven y por eso pasan desapercibidos y no se suelen tener en cuenta. Como por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero o el consumo energético y de agua, porque el CO2 o el metano no se ve, ¿a que no? Y los análisis del ciclo de vida evalúan toda la cadena del producto, midiendo los impactos que de otra manera podrían pasarse por alto. ¿Entiendes por qué es importante analizar todo el ciclo de vida de un producto? De hecho, las fases de extracción de recursos, fabricación y uso suelen ser las que más impactos ambientales tienen en la mayoría de productos, según Miller. A continuación, vamos a ver los cinco mitos muy habituales sobre plásticos de un solo uso y los argumentos de Miller sobre ellos. Los envases de plástico son el mayor contribuyente al impacto ambiental de un producto. En realidad, el producto que hay dentro del envase suele tener un impacto ambiental mucho mayor que el propio envase. El impacto ambiental de los plásticos es mayor que el de cualquier otro material de embalaje. Miller asegura que el plástico generalmente tiene un impacto ambiental global menor que el vidrio o el metal de un solo uso en la mayoría de las categorías de impacto que se evalúan en un análisis del ciclo de vida. Los productos reutilizables siempre son mejores que los plásticos de un solo uso. Esto sería verdad en parte, ya que los productos reutilizables tienen un impacto ambiental menor sólo cuando se reutilizan las veces suficientes para compensar los materiales y la energía utilizados para fabricarlos. Sé que esto puede ser algo difícil de entender y eso es porque no te he mostrado ningún ejemplo. Por eso, te dejo en la parte superior derecha un vídeo con los resultados del análisis del ciclo de vida sobre bolsas de diferentes materiales y las veces que habría que reutilizar cada bolsa. El reciclaje y el compostaje deberían ser la mayor prioridad. A decir verdad, los beneficios ambientales asociados con el reciclaje y el compostaje tienden a ser pequeños cuando se comparan con los esfuerzos para reducir el consumo general. Por eso hay que hacer hincapié en la reducción y en la prevención. Las estrategias de cero residuos que eliminan los plásticos de un solo uso minimizan los impactos ambientales de un evento. En realidad, los beneficios de desviar los residuos del vertedero son pequeños en relación al impacto total de un evento. La reducción de los residuos y el consumo consciente, incluido un examen cuidadoso de los tipos y cantidades de productos consumidos, son factores mucho más importantes que dictan el impacto ambiental de un evento. Pero esto no quiere decir que no haya que tener en cuenta los impactos ambientales de los productos que se utilizan en un evento, sean de plástico o de cualquier otro material. Te pongo un ejemplo para que tengas la idea más clara de a qué se refiere. Imagina que estás realizando un viaje en avión y pides un refresco sin pajita o sin popote o bombilla, según como lo llames. Y da igual que sea esta de plástico, de papel o del material que sea. El gesto de pedirlo sin pajita está muy bien, porque en realidad no la necesitas para beber y evitas generar un residuo. Pero no deberías quedarte con la conciencia tranquila solo por haber hecho ese gesto, porque si lo ponemos en contexto, tu viaje en avión tiene muchísimos más impactos ambientales que la propia pajita. Seguro que se te ocurre algún otro ejemplo de este estilo, así que si quieres puedes dejarlo en los comentarios para que le sirva a más personas. Hago un inciso para recordarte que si te está resultando interesante el vídeo, puedes darle un like para mostrar tu apoyo y así podré saber que este tipo de contenido te gustan y hacer más vídeos de este estilo. Y para que no te pierdas ningún vídeo nuevo, puedes suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita para que te envíe una notificación con cada nuevo contenido. Sé que el contenido de este vídeo te puede parecer que va en contra de la creencia popular que se puede ver en las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Pero también sé que hay muchos mitos acerca del plástico y que muchos no se corresponden con los conocimientos científicos actuales. Lo que pretendo con este vídeo es que tengas un punto de vista más amplio y científico, hablándote desde mi experiencia y también desde la experiencia de otras expertas como en este caso Miller. No se trata de estar a favor o en contra del plástico, sino de tener un punto de vista amplio y objetivo. ¿Y por qué es tan importante? Porque cómo de ecológico es un material no depende únicamente del material con el que está fabricado, sino que hay que tener en cuenta todas las fases del ciclo de vida. Porque si nos fijamos sólo en una, no tenemos la información completa y estamos dejando de lado muchísimos impactos que no se ven, pero que son igual o más de importantes. ¿No crees? Recuerda que no hay materiales buenos y malos, sino que todos tienen sus ventajas e inconvenientes y el plástico pues también. Por ejemplo, piensa que un cuchillo en las manos de un chef es una herramienta maravillosa, pero en las manos de la persona equivocada puede ser un arma, pues con el plástico pasa lo mismo. Hay que remarcar que gracias al plástico se ha conseguido un gran desarrollo en muchos sectores, como por ejemplo la medicina o la tecnología. De hecho, si estás viendo este vídeo ahora es gracias al plástico. Pero eso no quiere decir que haya que utilizarlo de manera compulsiva, sino todo lo contrario. Hay que utilizarlo de manera responsable tanto por empresas como por administraciones y ciudadanos y en las aplicaciones que realmente lo requieran y cuando sea la mejor opción. Porque si no se hace un uso responsable por parte de todos, se producen los problemas ambientales que estamos viendo en muchos lugares y que son una auténtica lacra. Por eso es tan importante hacer un uso responsable y una gestión adecuada de los residuos, procurando tener siempre presente que donde más hincapié hay que hacer es en la prevención, en reducir la cantidad de residuos que generamos. Aunque el reciclaje sea necesario, por sí solo no es suficiente, porque no se trata solo de reciclar más, sino de generar menor cantidad para que así haya menos de lo que preocuparse por gestionar. Como ves, no se trata de plásticos sí o plásticos no. Se trata de aplicar la ciencia para ayudar a determinar cuándo es ambientalmente mejor utilizar cada material y hacerlo en la cantidad y aplicaciones concretas. ¿Y cómo logramos eso? Pues entre otras cosas, las empresas y las administraciones pueden y deben utilizar la herramienta del análisis del ciclo de vida y el ecodiseño. Y los usuarios tenemos que procurar formarnos con información respaldada técnica y científicamente para no caer en mitos que generen desinformación y puedan causar más daño que beneficio. Y también, por supuesto, teniendo un consumo responsable. Porque en el medio ambiente no hay ni castigos ni recompensas, hay consecuencias. ¿Cómo te sentirías si dentro de un tiempo descubres que los gestos que pensabas que estabas haciendo para cuidar el medio ambiente resulta que eran totalmente contraproducentes porque no estaban respaldados por la ciencia? La buena noticia es que tú puedes ponerle solución a eso. Porque para que generes menos impactos ambientales y seas más sostenible en tu vida diaria, no necesitas tener estudios superiores ni una carrera universitaria. Pero sí que es necesario conocer una serie de conceptos claves respaldados por expertos. Porque así tienes la seguridad de hacer las cosas correctamente, evitando caer en mitos, creencias infundadas y desinformación. Y en este curso online que te dejo en la caja de descripción del vídeo, conseguirás esos conceptos clave de una manera didáctica y a tu ritmo. Recuerda que el conocimiento es tu mejor herramienta para cuidar el medio ambiente. Solo imagina los impactos positivos que conseguirás cuando apliques los conocimientos aprendidos. ¡Nos vemos en el próximo!